A continuación vamos a escuchar un tema para brindar por el amor, por el desamor y algo más. Una interpretación del maestro Freddy Bermúdez. Al buen estilo de nuestra canta criolla llega este buen tema titulado ¡Fuiste tú! Que conste que fuiste tú la que decidió tirar nuestro romance al río Como si fueran dos días los que hemos compartido dejando mi corazón íngrimo, triste y vacío Que conste que fuiste tú la que decidió tirar nuestro romance al río Como si fueran dos días los que hemos compartido dejando mi corazón íngrimo, triste y vacío ¿Qué voy a hacer con tantos sueños bonitos? Y tantas cosas que habíamos prometido Cariño lindo tendré que echarlas al agua Pero mis lágrimas las dejaré en el bohío Pa' que cuando entre el invierno se mezclen con el rocío ¿Qué voy a hacer con las palabras hermosas? Que nos dijimos muy cerca del cacerío Probablemente se convertirán en versos O en las canciones esas que a veces escribo ¿Quién se llevará lo tuyo? ¿Quién quedará con lo mío? No, no, no ¡A las canciones esas que a veces en ti abuelo! Que conste que fuiste tú la que decidió actuar con libre albedrío Sin ni siquiera pensar qué pasará con los hijos Quedarán del timbo al tambo como pájaros sin nido Que conste que fuiste tú la que decidió actuar con libre albedrío Sin ni siquiera pensar qué pasará con los hijos Quedarán del timbo al tambo como pájaros sin nido Recuerda bien que la vida no es un juego Que pierda o gane a muchos le da lo mismo Piensa también que el que con la vida juega Tarde o temprano le llegará su castigo Y el tiempo es el responsable de cumplir el cometido Yo por mi parte voy a seguir por la vida Bien apegado a lo que dicen los libros En el amor el que se va no hace falta Sinceramente y el que llega es bienvenido Aunque siento que por dentro me duele Pero me río ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que conste que fuiste tú La que decidió tirar nuestro romance al río como si fueran el que no llora el que no llora no mama